Miren, tenemos en la línea a la señora Isabel Miranda de Gualas, ella es presidenta de la Asociación de Alto al Secuestro. La buscamos porque ella también tiene mucho que decir de este tema. Isabel Miranda de Gualas, te agradezco muchísimo el que nos tomes la llamada. Al contrario, Eduardo Juan Carlos, de a todo el auditorio, muchas gracias por la oportunidad. Pues sí, yo creo que ya estamos cansados de tantos discursos, de tantas excusas y de tantos pretextos. Decía Martí que si no pueden que renuncien, pero vemos que se agarran al hueso, que no quieren soltarlo, ¿no? Pues yo he dicho que ya no hay que aplicarles, hay que ponerles, si no pueden hay que correrlos. Pues eso deberíamos hacer, pero luego no tenemos facultades para correrlos, tendría que ser una autoridad superior. ¿Tú cómo percibes esta situación que se está viviendo en Guerrero, que inclusive se pedía la renuncia del gobernador y él dijo que estaba ahí sobre la mesa su renuncia, pero que no era la solución? Pues yo creo que para empezar tenemos que tener a alguien que sí sepa tomar decisiones adecuadas en los momentos adecuados. Y aquí hemos visto que no, se dejó crecer la delincuencia de una manera exponencial, tanto que hoy no la pueden controlar. Y por otro lado, hemos tenido un debilitamiento institucional que, bueno, en nada nos ha beneficiado. Entonces, a mí me parece bueno que el gobernador ponga sobre la mesa su renuncia. Me parece que eso habla bien de él, pero yo creo que habría que tomarle la palabra y buscar otra alternativa, porque el izquierdo está en crisis y si él siente que no puede resolver la situación, bueno, creo que hay que buscar cómo poder resolver esta situación. Pero lo que no podemos es seguir dando pretextos y excusas ante la incompetencia de haber logrado controlar el tema de la delincuencia, porque esto tiene que ver, repito, con corrupción y cómo entender que el gobernador no se entere de lo que está pasando en su estado, cómo entender que los presidentes municipales trabajen para el narcotráfico, que policías que supuestamente habían pasado el control de confianza, unos que están coludidos y otros que ni siquiera lo pasaron. Entonces, esto te habla de que todos los controles están mal, te habla de que no está funcionando el sistema y te habla de que también hay un interés muy importante por desestabilizar guerrero, dada la composición entre guerrilla, grupos subversivos y delincuentes. Entonces, no podemos estar así. México no va a aguantar otra situación de esta naturaleza. Yo entiendo la indignación de la gente y la comparto y me uno a ella. No podemos permitir que nos roben y nos secuestren a jóvenes y no pase nada. Nadie pague las consecuencias de una situación así, ¿no? Doña Isabel, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo has visto tú desde acá el desempeño del fiscal y el procurador allá en Guerrero? ¿Qué te ha parecido su actuación? Excelente. Quiero decirte que de verdad yo felicito al procurador y al fiscal porque han hecho un excelente trabajo con muy pocos recursos humanos, rodeados de tanta corruptela y de tanto peligro. De verdad yo creo que han hecho un excelente trabajo. Yo no me queda más que felicitar al procurador Iñaki y a su fiscal y a toda la gente de la procuraduría. Ha estado comprometida, ha seguido. Verlo resuelto en tan poco tiempo se dice fácil, pero en medio de esta situación crítica fue un éxito el que obtuvo la procuraduría de Guerrero. Y por otro lado, ¿qué opinión te merece la pasividad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante estos lamentables acontecimientos? Claro, mira, yo creo que la Comisión, lo que yo he tenido oportunidad de ver fue, tomó conocimiento de todas las cosas. Recordemos que la Comisión solamente puede emitir una recomendación contra los funcionarios que fueron omisos o que cometieron arbitrariedades. Y yo creo que eso lo va a hacer en su oportunidad al que sí le tocó investigar y tomar acciones y detener gente, fue la Procuraduría y ellos actuaron muy bien. Yo creo que la Comisión está haciendo lo que le corresponde, que es tomar medidas y dictará las medidas precautorias que ya empezó a tomarlas con los jóvenes y con algunos familiares. Y yo creo que emitirá una muy buena recomendación en este caso para quien resulte responsable después de las investigaciones. Pues Isabel Miranda de Gualas, ojalá que las cosas se vayan planteando así como tú las vas vislumbrando, porque vemos que hay muchas palabras en Guerrero y no se han aclarado perfectamente las cosas, ¿no? Como bien dices, el Procurador, pues ya actuaron, pero no nos queda clarito qué es lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, yo creo que ya tenemos claro que indudablemente participaron policías, gente del propio, del presidente municipal. Y además te voy a decir que se atrevieron a decir que propias autoridades están involucradas, ¿no? Yo creo que eso hay que reconocerlo, de verdad. Yo creo que esto es un muy buen paso y habla de la honestidad que tuvo en este caso el Procurador, pese a la mejor hasta perder su puesto, pero él dijo, yo no me voy a llenar las manos de sangre y yo voy a salir a decir la verdad. Ay, creo que fue muy honesto. Ahora yo creo que lo que corresponde indudablemente es darle seguimiento a esto. Al tema, ¿no? Al tema. ¿Te parecería prudente que fuéramos a un corte, regresamos y seguimos platicando del tema? Muchas gracias. Te agradezco mucho. Vamos a un corte, regresamos, estamos platicando con Isabel Miranda de Gualas. Ella es presidenta de la Asociación de Alto al Secuestro y, ¿qué creen? Ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2010. Doña Isabel, tú como ganadora del Premio de Derechos Humanos en el 2010, nos has comentado que el Procurador ha actuado de manera rápida, pero ¿hasta qué punto está ya coludida e invadida la propia Procuraduría de Guerrero por el crimen organizado? Porque aquí lo que vimos en la realidad es que fueron policías ya coludidos con el crimen organizado los que realizaron estos lamentables hechos allá. Claro, pero recordemos que fue la policía del presidente municipal, no fue la policía judicial estatal. A veces esta confusión surge entre las personas porque no distinguimos de quién depende cada policía. Y en este caso, él mismo detuvo a la policía del municipio, no a la estatal. Y yo creo que igual, si le toca detener al estatal, pues lo haría. Yo conozco a Iñaki Blanco desde que él estuvo en PGR, en la unidad de antisecuestros precisamente. Y créeme que hablo con conocimiento de causa, es un hombre que conoce, incluso él trabajó antes también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es un hombre apegado a la norma, a la ley, es un hombre íntegro, es un hombre valiente, y yo tengo la mejor opinión de él, y por eso es que de verdad reconozco el peligro en el que incluso se puso el insurgente al desarmar a todos estos policías corruptos coludidos con el narcotráfico. Llegó un momento en que incluso los rodearon. Después de que los desarmaron a ellos, muchos policías y familiares empezaron a rodear la oficina del fiscal para amedrentarlo, y incluso de veras él estuvo en riesgo, y eso muy poca gente lo ha dicho. Yo creo que de verdad hay que señalar lo que está mal, pero también hay que apoyar cuando la autoridad hace un acto positivo, y en este caso, repito, yo felicito a la Procuraduría porque hizo un gran trabajo. Pues ahí tienes muchísima razón, y debemos humildemente asumir que no es solo la crítica por la crítica, sino tener información útil para que tengamos mayor criterio y una mejor toma de decisiones. Isabel Miranda de Gualas, te agradezco muchísimo tus comentarios, y me gustaría que nos acompañaras en esta mesa de trabajo para platicar más a fondo de estos y otros temas. Con mucho gusto y muchas gracias por el tiempo. A ti. Buenas tardes. Es Isabel Miranda de Gualas, presidenta de la Asociación Alto Secuestro. Bueno, hay que abrir los oídos y la mente, Juan Carlos. Yo creo que muchas veces nos vamos por el lado de criticar de que son unos corruptos y todos, todos son unos corruptos. Pero hay algunos que están haciendo su lucha y lo posible por mejorar la situación en esta sociedad mexicana, ¿no crees? Así es. Aquí lo interesante será ver qué opina ahora la nueva comisión de los diputados, si tiene la misma opinión que doña Isabel con el tema del desempeño del procurador. Porque ya hay voces que están señalando también que ahí hubo cosas que no estuvieron del todo correctas y que por esas razones, evidentemente, la PGR atrajo el caso. Sí, pero lo que no debemos hacer nosotros es sesgar la información por un lado o prejuiciarla. Yo creo que lo más prudente sería darle seguimiento y precisamente buscar a estos actores. Isabel Miranda de Gualas está muy pendiente de la situación, trae bastante información. Vamos a invitar también al procurador que nos dé su versión de los hechos, ¿no? Y buscar por el otro lado, yo creo que a la Procuraduría General de la República también que nos diga motivos de atracción y cómo van a proceder con este asunto. Así es, y esto se verá contrastado en la comisión que se acaba de instalar en la Cámara de Diputados Federal. Y esto se verá contrastado en la Cámara de Diputados Federal.